Mañones y nos vamos con esta rolita dedicada y necesaria para Jacqueline que como le encantan esas cumbias favoritas que hoy estamos trabajando para todos ustedes y bueno ya estamos en busca del tema de Oye Mujer para que los podamos cumplas en esta noche Esta noche ya llegó toda la fuerza letal La triple S transporte San Luis, Luis Mari, Luis Alfredo, Diana Carmen, Cinco Miller El pollo Liz y la famosa Adriana Vamos a bailar hoy Toda la fuerza letal de Simba Vamos a bailar hoy Cumbia Toda la fuerza letal de San Puebla y Crescenta Esta noche Organización La Onda Hijos maniáticos, almas solideras Atribuacelete Pequeños solideros a sus disociales inquietra Inalcanzables niños solideros Cabanitos, Jojo, Satric, Viles, Minigüepa Pero tú Los Luca Hidalgo y Tlaxcala siempre contigo, Charly No importa si estás con otra No te vayas, te seguiré ¿Cómo dicen? No puedo más vivir sin ti Toda la banda de la doble S No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti Mi corazón El famoso Guajaco No puedo más vivir sin ti Ese toche ¿Dónde está? Van el Garce Los barrios No puedo más vivir sin ti Doña Maridona Mi corazón Peche Esa noche para Mariela Rosa Paz Toda la banda Con el famoso Galli San Miguel San Miguel Vamos a bailar Bien, 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 bien Como dice el sabor, escuche Venga el sabor Qué bonita rola Porque mi vida Y mi mundo eres tú Mami Trece años Mi amor Gracias ¿Cómo dicen? Esa noche para Mariela Y el Gari Amor sin menos Sabor A pesar de amarte tanto Mi amor No sabes Mi compadre Dani Mixa Y en Puebla Siempre compartiendo De las ruedas de sonido Silva Quiero decirte cosas Todas las chicas de corazón Globo Están Mutis Ahora Martínez Alucán Estás con otra Golden Kinder Patrick Miller Caballeros 13 No tengo No puedo más Son los 34 Nucos y chicles No puedo más No puedo más Mi corazón Ya presente contigo Charly No puedo más Te necesito No puedo más Te necesito Mi corazón Sufre por ti Toda la fuerza No puedo más No puedo más Vampiro Muñeque, para el bolsín de Lugia, venga la descarga de cumbiazos ahora, mi corazón sufre por ti, descarga de cumbiazos, esa noche para Dona y Gasper, amor, 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 para Manche y Yair, esa noche para Tochi y la Rumbera, como dice el sabón, eh, a pesar de amarte tanto, mi amor, no sabes, que no haría mi vida, no lo eres, quiero decirte cosas bonitas, toda la banda de congas, la gente de T-P-Clazada, no importa si estás con tu otra, donde vayas, te seguiré, No puedo más vivir sin ti, donde estarías, te necesito, ya se va el sabor, eh, no puedo más vivir sin ti, porque mi vida y mi mundo eres tú, esa noche para Jacqueline, regresa al arco, donde estarías, te necesito, siempre con el rugido de León, mi corazón sufre por ti, ¡Suscríbete! 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 No puedo más vivir sin ti, donde estarías, te necesito, ya contigo Charly. No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti Hoy durmiendo calientito No puedo más vivir sin ti, mi corazón sufre por ti Ya se va el sabor, mi vida y mi mundo eres tú Baladora, y gaste Esa noche en Panajares, en grande número 7 Ya con sonido Simba, sabor Todas las chicas de corazón la voy a usar Ya contigo Simba Simba Baila Bueno, pues tenemos un servicio en su cierre finalmente A ver si pueden mover una camioneta Toyota color azul Que estamos subyendo el paso Y un gol color rojo a los propietarios Pues de esas unidades, no sean malitos A ver si las pueden mover para que...